¡Hola, hola amores! ¿Cómo están? Bienvenidas a Jamie Lectol, todas ustedes coquetonas una vez más. El día de hoy les tengo un video que hace muchísimo tiempo no hacía y del cual ustedes me estaban pidiendo mucho acerca de las compritas chicas, de estas compritas acumuladas que a ustedes siempre les gusta que yo les muestre. No tenía, tenía o creo que tenía muchísimo tiempo de no hacer este video. Ya muchas me lo andaban pidiendo así que quise mostrarles o les voy a mostrar enseguida el día de hoy algunas compritas acumuladas que yo tengo durante estas semanas. Recalcando siempre chicas antes de empezar que este video no es con la intención de ofender a nadie, ni de ir, ni mucho menos de presumir simplemente pues compartiéndome alegría las cositas que yo tengo para que ustedes también me puedan dar como que su punto de vista y compartir todas aquí. Así que quédense conmigo pues si están interesadas en ver este video. Bueno voy a comenzar a enseñarles esta sec de brocha, este mini sec de brocha que yo compré en Forever 21. Chicas, ya saben que pues aquí no hay como que este Forever que venden muchas cosas de maquillaje pero en lo que hay aquí cerquita que es Nagoya, la ciudad de Nagoya, pues hay algunas ofertitas así que yo cogí esta. Esta más o menos me costó unos 500 yenes y poco, más o menos 4 dólares y poco. A mí me encantan de estas brochitas, les muestro un poquito por acá. Lo que más me gusta de estas brochas es que cada brochita tiene como que el nombre para que tú la utilices. Por ejemplo, acá dice esta que es para el polvo, esta que es para el blush, para el rubor, esta es para la base, para la sombra, para la ceja y para delinearte. Así que me llamó mucho la atención porque pues tienen los nombres así para cuando ya nosotras, o bueno, yo desde el principio tal vez chicas no sabía mucho para qué servían las brochas. Así que si tienes tal vez ese problemita o te andas olvidando para qué sirve tu brocha, pues aquí de verdad, Forever 21 te trae como que la solución. Esta como que no la quiero tocar y tal vez más adelante pueda hacer un sorteo de esta brochita, no sé. Ustedes díganme tal vez en estas compritas que ustedes quisieran para sorteo, ¿ok? Luego chicas les voy a mostrar una paleta que es económica, no tiene ninguna marca, pero es buenísima. La compré por Amazon y me valió algo de 5 dólares por ahí, que son más o menos unos 600 yenes, ¿sí? Por ahí. Esta paletita son de colores neutros, neutros, muy bonita, miren. Es muy bonita, ya la he usado justo para el maquillaje que estoy pues aquí ahora. Ya la he utilizado, es una paleta, como le digo, que pues tiene unos colores muy combinables para aquellas personas que les gusta mucho los maquillajes neutros. A mí al principio como que me gustaba mucho lo colorinche, chicas, lo colorido, pero la verdad pues un maquillaje así sea de día, de noche o elegante, siempre vamos a utilizar para todo, vamos a utilizar colores neutros. Y a mí me encanta, chicas, porque esta paleta ya también la he visto por muchísimas páginas, la verdad es así. No sé decirles las marcas, chicas, porque no, no tiene marca, pero es una paleta pequeña todavía. Y pues tiene estos colores, fíjense en estos colores, si alguno de ustedes la vio en la página, se las voy a mostrar y les voy a decir por qué la compré, chicas. Es un, como que unas sombras que no puede, como, como que les digo, una sombra que no puede envidiar a ninguna otra paleta que sea de marca. Porque de verdad la pigmentación es súper buena, la duración increíble y ustedes van a ver enseguida. Miren, por ejemplo, este color, sin primer y sin nada, chicas, este color, este color, este color, hasta un clarito, por ejemplo, este, ¿ok? Miren cómo pigmenta, chicas, no sé si por ahí me ven. Pigmenta de verdad increíble, increíble esta paleta y pues yo la voy a, yo le voy a dar mucho uso, la verdad, mucho uso. Me ha gustado, incluso más que algunas paletas que yo comúnmente estoy utilizando y tiene los colores que a mí me encantan y pues también sirve como para esta estación, ¿no? Así que me gustó mucho, la encontré. La segunda comprita que yo hice, también la hice por internet, chicas, por la página de Amazon. Y pues son estas paletitas de acá, que son de la marca City Colors. Es una marca que a mí me gusta, pues ya probé muchos labiales. Como ustedes saben, no es una marca cara, es una marca súper económica, pero tiene unos productos, perdón, que vale la pena utilizarlos. Y yo compré pues esta paletita de aquí. La verdad, no sé si decirles aún si es buena o si funciona. Ustedes díganme porque aún no la he utilizado a comparación de la paleta que ya les mostré anteriormente. Pero me llamó la atención, chicas, porque aparte de económica, como que se ve que estos productos realmente tienen lo que a ti te puede funcionar para un día a día o te puede, pues te puede servir, ¿no? La verdad, bueno, esta es una paleta que es de contorno, es una paleta de contorno y contiene estos, pues estos polvos compactos en color mate. Que son este para iluminar, este de aquí y este en tonito más oscuro para contornear toda la parte del rostro y para pues hacerte un rostro como que más bonito. Destacar tus zonas o las partes más lindas de tu rostro y realzar tu belleza. Así que me gustó mucho, me gustó la forma en la que vino también, chicas. La parte de aquí del dibujito pues dice en qué parte o cómo te lo puedes aplicar. Aquí también dice. Como que está todo bien detalladito, para qué sirve. Eso es lo que a mí de verdad me gustó, ese pequeño detalle que ponen siempre en algunos productos para qué sirve. Así que pues compré esta de aquí. Luego de City Colors también compré esta que también no la he utilizado, es nueva, simplemente le rompí aquí el empaque. Pero son colores así claritos, cafecitos, bien new también, al igual que la otra paleta. Y pues estas sí contienen algunas sombritas que son un poquito satinadas, pero de verdad me gustó muchísimo también. Me gusta como para llevarla así en el bolso, por decirlo así, en el bolso cuando te vayas de viaje o a un paseo o a una reunión en donde realmente te vas a tener que retocar tu maquillaje. O maquillar así, pues un maquillaje ya saben neutral, chicas, como que nos ayuda en cualquier ocasión. Y pues la veo como que bien chiquitita y muy bonita para tenerla ahí rápida y precisa en el momento adecuado. Así que me encantó esta. Luego también compré esta, chicas, que es de la misma marca, de City Colors. Y es este de aquí, que son los blush o rubores. Algunas también creo que en España se llaman coloretes. Y son rubores, chicas. La verdad no tengo muchos rubores, es por eso que yo lo compré. No tengo muchos rubores en mi pequeña colección de maquillaje. Bueno, la nena tiene como que esta presentación de aquí, para que tú puedas saber cómo te puedes aplicar el rubor. Y aquí también dice, o muestra en dibujitos, por aquí espero que ustedes puedan ver. Muestra en dibujitos cómo te lo puedes aplicar dependiendo de la forma de tu rostro. Así que esta paletita está súper buena. Si ustedes la han utilizado y saben cómo es la pigmentación o la duración de esta paleta, por favor me lo hacen saber abajo. De igual manera yo les voy a hacer un videito de estos productos para que ustedes puedan saber mucho mejor. Tal vez tengan una duda. Así que yo no les recomiendo hasta ahora, chicas, pues esta paleta. De verdad son súper bonitas y súper cómodas, súper baratitas. Pero primero quiero probar en mí para poder decirles a ustedes qué tal me fue. ¿Ok? Bueno, esto simplemente compré de lo que es el City Call. Luego en Don Quijote también, hace como tres, dos semanas, dos o tres, no recuerdo. Compré este rubor, este rubor de aquí, que es pues todavía está nuevecito. Pero ya lo he utilizado anteriormente. Es de NYX. Este es el número... Espérenme, voy a sacarle la etiqueta para que pueda ver mejor qué número es, chicas, para decírselos. Es el número MPB09. ¿Ok? Y es un rubor así, que es como que tiene una gama de colores corales, coralcito, rosita, así. Y contiene ya iluminador, así que te lo puedes aplicar rápido. Y de verdad me gustó. Luego, chicas, en MAC compré dos labiales. Ya quisiera pues tener toda la colección de esos lindos labiales que tiene MAC. Pero la verdad pues solamente tengo pocos y cada vez que llego o voy a MAC, que es en Nagoya, la ciudad más cercana, en donde tiene esta tienda. Aprovecho de comprar por lo menos un labial. En esta ocasión compré dos. Esta semana pasada que fui. Hace dos semanas, perdón. Si ustedes saben que hace dos semanas fue. Compré dos labiales, de los cuales son un poquito diferentes a los que ya tengo. Que son como que más rojos, más vinos, más rositas. Estos son más new. Por ejemplo, les voy a mostrar este de aquí. Que es un tonito bien natural. Es un cafecito bien, bien, bien clarito, chicas. Casi, casi como un tono piel. Así bien clarito. Y me gusta mucho como para aplicarlo para el día a día. Aunque de verdad, pues al día a día no uso tanto maquillaje. Pero sí, sí me encantó. Es un labial súper discreto, bien bonito. Y se llama, espérenme, porque todo lo ponen en japonés, chicas. Todo llega traducido, pero más o menos se llama Naturally Transformer, algo así. Disculpen ahí mi pronunciación. Bueno, se llama así. Es bien bonito. Bien, bien lindo este labial. Muy bonito. Espero lo puedan ver bien. Bueno, está bien bonito. Y luego también, después de este, compré el otro. Que también me encantó mucho. Espérenme. ¿Dónde está el labial? O aquí. Este labial es el que estoy utilizando ahora en mis labios. Es un labial marroncito. Pero este marroncito es algo especial, chicas. Es un marroncito como que nuke, bien clarito. Un marrón como chocolate, por decirlo. No es tan oscuro como los anteriores que suelo utilizar. Es un poquito más clarito. Así que me gustó mucho. Y también sirven estos labiales, estos tipos de labiales, como para utilizarlos en esta temporada de este... De otoño-invierno. Se ven súper bonitos. Y ya saben que me apasionan los labiales mates. Así que yo compré dos de estos en la tienda MAC. Compré también, chicas, un concealer. Que este sí se los recomiendo bastante a todas. Es de NYX. Es concealer. Es en High Definition. O sea, te lo aplicas completamente mate. Se seca, se seca de verdad realmente en un 2x3. Parecido a las bases de MAC que están súper mate. De verdad, es bien bonito. Y yo me lo aplico debajo de las ojeras o en algunas zonas que quiera resaltar. Es muy, muy bueno, chicas. Y de verdad, te borra cualquier imperfección. A mí me gusta. Y se las quiero recomendar a ustedes. Ya lo he utilizado bastante, bastante. He utilizado dos de estos. Ya se me acabaron. Así que corriendo, corriendo fui a comprar este. Porque a mí me sirve mucho. Y se los recomiendo a todos ustedes. El color que yo utilizo es en tono... El CB04. Creo que es este. Sí. CB04. Este es mi tono. Porque ya como que soy un poquito pálida, chicas. Rápidamente les voy a enseñar tres máscaras de pestañas que he comprado. Dos de las cuales ya he utilizado. Y una que espero ustedes también me puedan dar su punto de vista. Bueno, voy a comenzar con esta. No la he utilizado aún, chicas. Espero que ustedes me puedan decir si es que en realidad sirve. Yo siempre las compro porque tengo bastante pestañitas en la parte inferior. Entonces, para no utilizar pestañas postizas, quiero una máscara que de verdad me dé volumen y me dé esa separación de pestañas. He tenido muchas decepciones, les cuento en Maybelline, pero algunas o la gran mayoría de máscaras me ha encantado. Y esta que por aquí en Japón llegó esta presentación nueva. Pues espero que ustedes me puedan decir si en realidad sirve. Así que, bueno, voy a dejarla por aquí. Luego me recomendaron mucho también una que es esta. Se llama Lash Sensational Express. Y bueno, yo la he utilizado en dos videos, creo. La he utilizado. Sí funciona, te deja las pestañitas muy, muy largas. Y pues sí se las recomiendo. Esta de aquí es bonita. Y esta, yo la puse nuevamente en el empaque para poderlas enseñar. Pero esta ya está usadita. Así que la he utilizado como dos, tres veces. Y me encanta la presentación porque es así, chicas, como de este colorcito metálico. Y es un poquito rosita, bien bajito. Así que me gustó esta. Y por último les voy a enseñar mi máscara favorita de pestañas para mis pestañitas de la parte de abajo. Me gusta mucho utilizar esta. Esta es de la marca, esta es una marca coreana, chicas. Se llama P.G.T. Palgatón, algo así. Se llama. Y pues esta te sirve bastante. Tiene un palito súper, súper finito. Súper finito, 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 chicas. Que te ayuda, pues, a pasarte o a peinarte las pestañitas inferiores. Te las alarga, te da volumen y te las separa completamente. De verdad se las recomiendo a todas esta máscara de aquí. ¿Ok? Bueno, les voy a poner la foto en Instagram para que ustedes también puedan saber cuál, cuál, pues, cuál es mi favorito. Ahora les voy a enseñar también unas uñas postizas. Yo soy media torpe, chicas, para las uñas. Nunca, o bueno, si es que algún día me las llego a hacer mis uñitas, puedan estar arregladitas. Pero comúnmente, pues, las traigo así al natural. O ya con Brianna es algo diferente mantenerlas largas, chicas. Ya saben que los bebecitos por ahí las puedo, pues, tal vez rasguñar o herir de casualidad con mis uñitas. Así que, por ahora, yo las tengo así. Pero no pude, no pude, pues, no comprar estas uñas postizas porque me gustaron mucho. Y ya saben, como que a mí me gustan mucho las cositas así de Disney. Así que se las voy a mostrar. Bueno, compré estas que están aquí. Es de Mari, Mari de Disney. Y tiene un diseño bien bonito, chicas, bien bonito. Yo no sé si en el video, de verdad, lo puedan, lo puedan captar. Ojalá, ojalá sí pueda, por ahí. Pero es una, como que, tiene en cada uñita un diseño de Mari. Este dibujito de Mari tiene piedritas, tiene perlitas. Es un rosita new con un lilita doradito, bien bonito. A mí me gustó. También compré esta, que es de Bambi. Esta es de Bambi. Y también es de Disney. Es bien bonita, son colores new, pero este ya es combinadito. Como que un tonito verde, bien bonito. Chicas, les voy a poner la foto en Instagram para que lo vean más de cerca. Porque yo sé que tal vez no van a ver mucho o muy bien este diseño. Así que me encantó este de aquí. Y por último, de aquí compré este también. Este, que es de Mini. Es de Mini. Y es un tonito coral. Vienen completitas las 20 uñas más las, tal vez que se te puedan perder. Aquí viene como que algunas de repuesto. Y me encantó, chicas. También quisiera darles, no sé, estas, estas uñitas en algún sorteo. Pues háganmelo saber en este video qué cosas les gustaría que yo sortee aquí o en Jane Millet Diary. Pues eso. Ya saben que ya se va a escoger a la ganadora del video de los perfumes mañana. Así que estén atentas, chicas. Y también mañana haré un videíto para también hacerles nuevamente sorteos en Jane Millet Diary. Así que pasen a ver los canales de vlog. Bueno, chicas. Por último, por último, les voy a enseñar dos cositas de farmacia que he comprado. Y pues, ya saben, chicas. Como vuelvo y repito, me gustan las cosas así de Disney. Que contenga algunos diseñitos y que se vean los productos fuera de lo común. ¿Ok? Este es un... Esto es una crema para después de bañarte. Es una crema que huele riquísima, riquísima, riquísima. Es en celeste y es de Disney. Es de la Cenicienta. Así, súper bonito. El color me encanta. Es bien, bien bonito, chicas. Bien bonito. Y es como que bien grande así para que te dure pues varias semanas, ¿no? Es de Disney y de verdad hasta todo. Chicas, a veces no da ganas. Los productos de Japón a veces no da ganas ni de abrirlo porque los empaques ya están bien bonitos. Bueno, también compré este. Que es este... Como que un... Cuando estás con la piel un poquito reseca. Esto te va a ayudar. Esta cremita te va a ayudar también. Aparte de tu crema hidratante, lógicamente que sería esta, ¿no? Esta te puede ayudar cuando es invierno y tu piel se reseca un poquito. Por ejemplo, tus codos o tus manos. O tus pies. Por ahí, no sé. Te reseca un poquito. Esto te puede ayudar. También es una cremita muy buena. Y también de igual manera es de Disney de Cenicienta. ¿Ok? Bueno, estos son los dos productos de farmacia que yo compré. Están las uñas postizas, las máscaras, las paletas y los pinceles y labiales. Así que pues, chicas, espero que les haya gustado a todos ustedes. Si alguno de ustedes probó estos productos, por favor, me lo deja abajo como comentario. Y díganme qué opinan sobre estos productos. O qué productos tal vez es bueno para yo poder comprar. No sé, chicas. Denme sus opiniones. Lo que ustedes realmente me puedan sugerir. Así que nada, chicas. Gracias por ver este video. No olviden que mañana ya escogeremos la ganadora del sorteo aquí en Jamie Leg Doll. Y también, pues, también mañana tendremos video nuevo en Jamie Leg Diary. Haciendo más sorteos para ustedes semanales. Se me cuidan mucho, 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 mucho. Gracias por brindarme su tiempo. Por regalarme ese tiempo preciado de ustedes viendo, pues, estos humildes videos. Así que nada, chicas. Pues, simplemente eso. Si quieren ver este maquillaje, también me olvidaba. Pues, pueden ver el siguiente video que pondré ya, ya, ya después de este video. Para que ustedes vean este tutorial. Y nada más, chicas. Se me cuidan nuevamente. Que Dios me las bendiga. Que la Virgencita me las proteja a cada uno de ustedes. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye. Mua. Mua. Mua.